Era Chet Baker, pero no para mí. Es un escritor, su flamante libro La Cacería de Hierro, es una edición de Planeta, se está vendiendo muchísimo, aún con esta crisis se vende muchísimo. Bueno, es una historia fascinante dentro del género policial. ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por venir. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, lo que a mucha gente le cuesta estrés, le cuesta noches sin dormir, para vos es una suerte de felicidad, escribir algo que no sea periodístico. Exactamente, mi forma de descarga, la forma de desenchufar el marulo. Vos sos prosecretario de La Nación. Sí, en la práctica eso no significa mucho, porque mi trabajo no es de edición con personal a cargo, sino de investigación. Entonces vos me ves que estoy de vuelta por la ciudad, de vuelta por todos lados, buscando información. Bueno, y en los ratos libres escribís libros que uno dice de ficción, pero que están, como se dice al final de las películas, basados en hechos reales. Y esto ocurrió. Esta es una novela que arranca con un doble crimen real. Dos chiquitos que aparecieron desgollados en Necochea, estamos hablando de 1892, la mamá también desgollada que sobrevive y marca al presunto asesino. Bueno, a ese hombre le dieron cachinga durante cinco días y el hombre resistió diciendo, yo no fui. Y en ese momento el comisario local pide ayuda a la plata, básicamente, Houston, tenemos un problema. Y en ese contexto la plata, la jefatura de la plata, manda a Necochea, esto es real, aclaro a los oyentes, al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Álvarez. Y ahí empieza la trama. Es impresionante. Es que es increíble. Porque además Álvarez era amigo de un por entonces ignoto inmigrante del imperio austrohúngaro, Iván Bucetich. Más conocido como Juan Bucetich. Correcto. Que en ese momento estaba desarrollando en ese momento el sistema de las huellas dactilares. Con lo cual estos dos, el detective y Bucetich, que eran amigos al punto del tuteo, una cosa que era rarísima en esa época, recordemos, en 1892 había familias en las cuales el padre no se tuteaba con el hijo. En ese contexto histórico, ellos dos sí se tuteaban, era tal el nivel de amistad. Y antes de subirse al tren que lo va a llevar a resolver el doble crimen, el detective le pide a Bucetich que le explique cómo funciona el sistema de las huellas dactilares. Y que ahí es como una relación como la de Watson con Sherlock Holmes, ¿no? Te iba a decir Burruchegui Maradona en realidad. Burruchegui Maradona, ponéle. Sí, o Colombati, Rubén Paz. Chate, fuera. Sabela y Troviani, si vamos a empezar a cruzar. Mirá que podemos ir vos y yo. No somos pinchas, no somos bosteros. Hugo Alconamund es la más grande de la Guardia Imperial. El nombre es pincha. El nombre es así. Viste, su manera tildada se puede perder en dos segundos si hablamos de fútbol. Sí, porque me pongo de pie para hablar de Bilardo y de Bilón. Se suelta el moño a la corbata y se pudo. ¿Existe algún hinchas de estudiantes que no sea bilardista? Yo creo que no, sería una contradicción en sí mismo. No podés ser pinche y no ser bilardista. Tengo dos amigos, Juan Andrade y Adrián Yáez, enfermos de estudiantes. Y Bilardo es como viene San Martín, Bilardo... Bilardo... Y después Belgrano. Y después Belgrano. Porque cuando ves la luz, ves la luz, ya está. Es así. Bueno, volvemos a tu libro, a la cacería de hierro, que tiene un detalle muy lindo el libro, lo muestro aquí. Tiene como unas huellas dactilares que manchan el libro, un detalle del diseñador justamente. Juan Ventura, un genio. Y bueno, este es Juan Bucetich, que es el inventor de esta manera que hizo que sea mucho más sencilla la identificación de un delito. Que además, las vueltas de la vida, para darle, si querés, un toque de actualidad. Ese sistema de las huellas dactilares, vamos a aclarar, hoy que quizás algunos creen que con el ADN y el iris y tanto más se puede identificar a la persona, todavía hoy tiene vigencia. Ejemplo, muchos de nosotros cuando tenemos que abrir el teléfono celular, ponen la huella dactilares. O dos, cuando entras o salís del país, dedito y que quede marcada la huella dactilares. O tres, ¿sabés cómo se identificaron a los espías rusos que estaban acá dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires? Fueron con las huellas dactilares. Porque lo que hicieron desde Eslovenia, a través de Interpol, le pidieron a la Argentina. Estos dos ciudadanos que en teoría son argentinos y que se nacionalizaron y por tanto para pedir el pasaporte, allá en Argentina tuvieron que hacer el pianito. Nos mandan las huellas dactilares. El famoso pianito. Y a través de Interpol, consiguieron, no preguntemos cómo, pero consiguieron que Rusia también les entregue las huellas dactilares. Y al estilo erugo carámbula, consiguieron al collana, al collana. Los tipos que decían ser Ludwig Hitsch y María Rosa Mayer Muñoz, eran en realidad Artyom y Ana Dulceva. Se terminó la discusión, adentro los dos presos. Y en el caso este, lo que tenés es esa investigación que comenzó en 1892 con este doble crimen en Ekochea, la solución fue a través de las huellas dactilares. No te voy a decir cómo fue para no spoilear la novela, pero que en definitiva fue de ese modo. Y vos fuiste para, bueno, hay mucho para contar, ¿no? Pero me interesa esto, porque esta novela es como una suerte de continuación o de bonus track, pero una novela en sí, de La ciudad de las ranas, que es tu anterior libro del 2022. Me interesa mucho tu viaje. Vos te fuiste en un invierno a Ekochea, recordemos que estamos hablando de la Ekochea de 1892, que era un cacerío frente al mar que nada que ver con la ciudad actual. Pero, ¿cómo fue tu paso por la Ekochea invernal buscando data de un crimen que ocurrió hace más de 100 años? Muy bizarra, porque imagínate... Te cagaste de frío, para empezar. Primero. Un poquito de viento, caí un día de temporal, y además imagínate a un loco dando vueltas por la ciudad, tomando tiempos con el teléfono, el reloj, midiendo los pasos, por ejemplo, desde la orilla del río hasta arriba de los arrancos, son 98 pasos, y midiendo, por ejemplo, bueno, si yo voy desde la plaza hasta tal lugar y iba caminando y tomando los tiempos, debajo de la lluvia, imagínate un tarado dando vueltas por la ciudad en Ekochea en invierno, los necocheenses en tres minutos me identificaron, me dicen, ¿qué hace acá? Y luego yo logré geolocalizar dónde fue el doble crimen, que el mito popular es que fue en Ekochea, en realidad fue en el cuartel tercero de Ekochea. Entonces no fue Quequem, fue en Ekochea. Y además fue en el cuartel tercero, que es como tierra adentro, hoy en auto es una hora, para la zona donde está ahora Nicanor Duarte, La Dulce, esa zona, Nicanor Oliveira o La Dulce. Y me fui para allá, entonces recorrí la zona, a la ida una hora en auto, por ruta faltada, a la vuelta me vine por caminos rurales y me tomó cuatro horas. Dicimos, ¿qué hice? Era ir a paso de hombre, frenar, meterme en los campos, cerrar los ojos, escuchar, sentir, oler, y para mí fue un disfrute. Ah, pero bueno, impresionante. Vos sé que leí por ahí que vos tenés como varios modelos, entre ellos Truman Capote y su A Sangre Fría, Rodolfo Walsh y Operación Masacre. Yo en un momento compartí un viaje con la que fue la última mujer, Rodolfo Walsh, Leila Ferreira, Ferreira, y me contaba a propósito de quién mató a Rosendo, que ocurre en una pizzería, vos sabés, ¿no?, de Avellaneda, que él fue a la pizzería y medía los pasos, un poco lo que vos contaste recién, de contar los pasos, eso lo hacía Rodolfo Walsh, también para sus investigaciones. ¿Es tu modelo? Sí. Es que en ambos casos, Mariano, lo que me pasó fue que mi objetivo era escribir un libro de no ficción, con La Ciudad de las Ranas y con La Cacería de Hierro. Y en ambos casos, yo tenía como objetivo Truman Capote en A Sangre Fría o Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que cuentan episodios totalmente reales, pero con técnicas narrativas de la literatura, que es lo que algunos mencionan como el nuevo periodismo, que ya de nuevo tiene nada, porque ya tiene seis décadas. Pero en definitiva, ese camino. Ahora, en los dos casos me encontré con que hay piezas del rompecabezas histórico que faltan. Ejemplo de La Ciudad de las Ranas, los primeros dos templos mazónicos de La Ciudad de la Plata, fanáticos religiosos con antorchas salieron una noche a prender los fuegos. Con lo cual, toda la documentación de esos dos templos mazónicos desapareció para siempre, ya está. Y en el caso de La Cacería de Hierro, el expediente judicial en el cual se volcó la resolución de ese doble crimen, desapareció. Entonces, tenés que reconstruirlo con las piezas que te quedan. Por ejemplo, la copia de la sentencia que se obtuve, los dos informes que este detective le envía al jefe de policía y a Juan Bucetich. Entonces, te quedan piezas, pero no rompecabezas completo. Y entonces allí, en vez de decir, bueno, ya no puedo ir por toda realidad, todos datos históricos. Fixeremos. Y ahí fui a jugar por Tomás Eloy Martínez con Santa Evita. Correcto. Y entonces, que llevó a varios a pegarse la patinada, de decir, porque el general dijo, y después Tomás Eloy tenía que decir, no, momentito, esa es mía. Y que varios tuvieran que retroceder, bueno, yo creí que eso lo había dicho el general, perdón, perdón. Eso. Sí, sí, Santa Evita y la novela de Perón. La novela de Perón, que es extraordinaria. ¿Cómo fue tomar esa decisión de que, internamente, entre qué te debatiste cuando veías que había cabos sueltos que no ibas a poder atar para que, en vez de ser una novela histórica, se convirtiera en una novela? Te diría que al principio es muy difícil. Muy difícil, porque estás acostumbrado a la no ficción. Y si querés, es como cuando vos lo ves a Guillermo Vila. Vos viste que Guillermo Vila tiene el brazo izquierdo así grandote y el brazo derecho flácido, pareciendo un nene de 16 años. Entonces, a mí me pasaba que si yo tenía que escribir una pirámide invertida, texto, o sea, para los oyentes, un texto periodístico tradicional. Con lo más importante arriba. Claro, lo tengo más o menos clarito. Ahora, cuando había que escribir ficción era durísimo. Duro, duro, duro. Y ahí es donde una editora me fue ayudando. Eso en la ciudad de las ranas. Ya en la cacería de hierro ya es como... Hay como ya una gimnasia que ya empieza a caminar y además ya en la cabeza ya tengo los personajes que aún así, claro, hay también técnicas que utilizo del periodismo de investigación para esto. Entonces me hice una línea de tiempo con todos los datos en orden cronológico, que son más de 70 páginas de Word. Me armé un plano de la ciudad de La Plata, de un metro cincuenta por un metro por cincuenta. Usted es un poquito enfermo, ¿no? Mi mujer dice que soy obsesivo. No, porque es una locura. Pero que al mismo tiempo, como lo disfruto... O sea, te imagino por los matorrales de las afueras de Necochea y yo llamo a la policía. No, bueno, por ejemplo, encontré un viejo quilombo, traducción para los oyentes, quilombo era una de las formas en que se le decía en aquella época a los peringundines, a las casas de tolerancia... Y ahora explica que es peringundín. Pero un lupanar, ¿qué es un lupanar? Lupanar, cabaret, prostíbulo, etc. Lupanar. Y estaba cerrado desde hace años, desde hace décadas. Y le di una patada y entré. Y terminé adentro de un viejo quilombo, un viejo lupanar, parado. Sino de fantasmas. Pero era hablar con los fantasmas. Era lindísimo. Y si vos me preguntás, ¿qué carajo hiciste ahí adentro? Nada. Me pasé 40 minutos oliendo, sintiendo, sacando fotos. Obviamente tenía miedo de caerme, viste. Que después eso de alguna manera, si querés consciente o inconsciente, se vuelca a la prosa. Exactamente. Bueno, estamos con Hugo Alconada Mon, periodista, pero en este caso escritor, autor de La cacería de hierro. Su segundo libro de ficción, el anterior es La ciudad de las ranas, que refiere un poco a tu ciudad, ¿no? A La Plata. Vos contabas fuera de aire algo interesantísimo, yo no tenía ni idea, no leí La ciudad de las ranas, me falta un poco para La cacería de hierro. Pero decías que a fines del siglo XIX, en La Plata, se hablaba italiano. Sí. Yo la verdad no sabía, no sabía que existía una ciudad en la Argentina que se hablaba italiano. Sí, sí. Porque estamos hablando de un periodo histórico que es apasionante. 1880, 1900, 1905. Un periodo en el cual está la generación del 80, que es Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, no todos son generación del 80, sino anterior, pero en definitiva están todos ellos allí, que a su vez está la masonería, que está la puja de separación de iglesia-estado, y que abren las puertas de la Argentina, todo hombre o mujer de buena voluntad que quiera habitar el territorio argentino, venga. Y vinieron cientos de miles, por ahí fueron tus abuelos, mis abuelos seguro. Y entonces vinieron de a cientos, de a miles, y en La Plata, en ese primer bloque histórico, La Plata, recuerden los oyentes, se funda en 1882, el primer censo es 1884, Mariano, y da 10.407 habitantes. Olvidate, cifras globales, 40% italiano, 20% español, 20% todas las otras nacionalidades que se te ocurran, todas, y el 20% final, criollo. Con lo cual, el idioma, la lengua franca en La Plata, era el italiano. Entonces, si nosotros estuviéramos una cápsula del tiempo y pudiéramos volver a esa ciudad, más vale que se ponga italiano, porque si no, no nos damos maña. Es impresionante. Y además La Plata también como un lugar con mucha presencia amazónica. Sí. Recién contabas que para el libro te ponías a contar los pasos, ciertos detalles, y ahora te llevo a la pregunta y digo, ¿cómo ves esta generación hoy de los medios, del periodismo, que cualquier escribió en tuit y parece que es real, digo, vos verificando hasta los pasos, y hoy el periodismo dándole veracidad a cualquier cosa? ¿Cómo lo ves? Frustrante. Sí, frustrante, agotador, además es un contexto histórico, el actual, en el cual no te imaginas la cantidad de tiempo que pasamos descartando fake news. En vez de estar buscando información, al final estamos descartando fruta y verdura. Es impresionante. Dicho eso, tampoco es que todo pasado fue mejor. También en aquellos tiempos era muy picante, porque si no, a veces tendemos, viste, como aquella generación del 80, y la terminamos idealizando, no digo vos, digo, incluso tenemos al presidente Javier Milei hablando de la generación del 80, y tendríamos que recordar que en definitiva era aquel periodo histórico donde el voto era cantado y el fraude era patriótico, donde no todos tenían derechos laborales, políticos o sociales, y donde el periodismo era picante. Invito a los oyentes, cuando puedan, que vayan al Archivo General de la Nación, le pedís las cartas de Julio Argentino Roca y de Dardo Rocha, es decir, Roca, presidente Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, negocian con los periodistas, compran periodistas. Vos ves que está la revista El Mosquito con una línea editorial, y Rocha arregla con el director que se llama Henry Stein, pactan por dos años y la revista da un vuelco y pasa a elogiarlo, a decirle que es maravilloso. O sea, nada nuevo en la viña del señor. No, no, además, espionaje. Porque, entonces vos tenías que Roca tenía un topo en el grupo de Rocha, porque ya competían, y era un tipo de máximo paz. Y Rocha tenía un topo en el equipo de Rocha, que se llamaba Palma, un militar que apareció muerto. Cartas y telegramas en las cuales, por ejemplo, Rocha, gobernador, le informa, le dice a su ministro, Faustino Jorge, le dice, oye, vos vas a viajar al interior del país como una suerte de operador para la campaña presidencial. Cuando me mandes un telegrama, si vas a hablar de Roca, usá esta palabra clave. Sarmiento, esta palabra clave. ¿Necesitás guita? Esta palabra clave. Y empiezan a hacer como si fuera una hoja. ¿Me puede decir cuál es el motivo por el cual tenés que usar en un telegrama palabras claves si no das por sentado que hay alguien más que está leyendo tu telegrama? Entonces, compra de periodistas, financiamiento ilegal de las campañas con guita del Banco Provincia y del Banco Nacional. Timba financiera que llevó al colapso de 1890. Entonces, vuelvo, hice una respuesta muy larga, perdón. En definitiva, hoy me genera mucha frustración, mucho de lo que veo, pero también tenemos grandes ejemplos de periodistas hoy, malos ejemplos y buenos ejemplos. Me interesaba esto de medir los pasos, un poco hoy hablando de lo que hacía Rodolfo Walsh o lo que hacía Truman Capote de ir a la cárcel a hablar con los que cometieron el crimen de la sangre fría. Bueno, como tomarse el tiempo de investigar, ¿no? Es lo que parecería que hoy falta. Sí. Que al mismo tiempo también es un ejercicio permanente de fracasos. En mi caso, yo... Lo que pasa es que ahora vos estás en un diario, yo creo que pertenezco a la última generación que más o menos vimos el periodismo tal cual se lo conocía, ahora vas en un diario y decís, no, lo que pasa es que no hay movilidad, tenés que ir por tu cuenta. Entonces vos decís, no, yo no puedo ir solo a investigar con mi auto o en colectivo, entonces ya ahí, vista, arrancamos mal. Y la puja por lo que la gente, nosotros consideramos periodistas que es noticioso, que es informativo, que es información, que es de interés público, y lo que la gente quiere saber. Y entonces a veces te chocás, como me ha pasado a mí, hacer una investigación con Germán de los Santos, nuestro extraordinario corresponsal en Rosario, una investigación sobre narcotráfico que nos tomó un año y medio. Terminamos hablando con narcos, con sicarios, con víctimas, con fiscales, con jueces, y preparamos materiales para seis días consecutivos. Al segundo día nos levantaron de la tapa, estábamos adentro, pero no en la tapa de la página web, y pusieron a los Carpinchos Nordelta. Y yo entré en la redacción en llamas, dispuesto a boxear a alguien. Como cuando pateaste la puerta del quilombo abandonado. Es que me estás jodiendo, o sea, nosotros vamos, asumimos riesgos, nos comemos amenaza, y nos gana los Carpinchos Nordelta. Entonces, no me jodas más, y en ese caso vamos con los Carpinchos, con Wanda Nara, con Ricky Ford, Pampita, y no me hagas asumir riesgos, que me amenazan a mí y a mi familia. Obviamente, lo entendieron, por supuesto, sí, Hugo, tenés que contemporizar, y es un dilema. Usted también lo debe pasar. Que vos tenés tema serio, y tenés que hablar de huevada. Y es una cosa que me pone loco. ¿Te quedás un cachito más? Sí, obvio. Bueno, Hugo, con Ada Amón, aquí en Flores Negras, hacéis un lujo. Estamos conversando de la cacería de hierro, pero un poco de todo. Vamos con Chet Baker a las noticias, y después conversamos un poco más con Hugo Alconada Amón. Was it in Tahiti Were we on the Nile? Long, long ago, say an hour or so, I recall, I recall that I saw your smile. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too. I love you too, didn't you know? I remember too, a distant bell, and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through, and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. I remember you, you're the one who made my dreams come true. Flores Negras, por Nacional, tu radio. Nacional Noticias, el país en una sola radio. Hora 18, 30 minutos en todo el país. El gobierno anunció que eliminará las retenciones a cuenta de IVA y ganancias en las ventas de los comercios. La decisión del Ministerio de Economía beneficia a las ventas de comercios con tarjeta de débito, crédito, compra y similares. El artículo 102 del paquete fiscal preveía que estas excepciones tendrían un equivalente a 10.000 unidades de valor adquisitivo UBA. Con esta ampliación, el gobierno sostiene que busca fomentar la formalización de las transacciones, la inclusión financiera y reducir los costos de los sistemas de pago. Los trabajadores judiciales también aceptaron el aumento salarial ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof. El gremio de judiciales bonaerenses aprobó durante las asambleas departamentales realizadas este martes la oferta salarial del 8,5% en dos tramos que hizo el gobierno de Axel Kicillof. Desde la Asociación Judicial Bonaerense dijeron que la postura ya fue comunicada al Ministerio de Trabajo para su correspondiente liquidación. La oferta aprobada consiste en un aumento del 8,5% en dos tramos con base de cálculo al salario de junio de 2024. El primer tramo se aplicaría en un 4,5% a los haberes del mes de agosto y el segundo se cobraría con los de septiembre con un 4% de incremento. Los aumentos representan un 13,6% sobre la base de cálculo de diciembre de 2023 y totalizan al mes de septiembre un aumento anual del 83,1%. En la misma línea ya se expresaron ayer los gremios docentes y los estatales bonaerenses. Ambos sectores aprobaron la propuesta salarial realizada por el gobierno bonaerense. Informó Fernanda Germañer para Radio Nacional, Tu Radio. En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Grande, Ushuaia y Toluín solicitaron al gobierno fueguino encabezado por Gustavo Melela la reapertura de paritarias para discutir salarios y el convenio colectivo de trabajo. Continúan las tareas de búsqueda del avión hidrante y su piloto en La Rioja. El Comité de Emergencia Provincial informó que se sigue con la operación pero sin resultados positivos por las condiciones de poca visibilidad en la zona de montaña. Además, un equipo de baquianos está coordinando con el municipio de la capital un ascenso programado para poder acercarse a la zona donde se ubican las últimas coordenadas de la aeronave. Datos del Tiempo En base a Esperanza, Antártida, Argentina, temperatura 6 grados bajo cero sensación térmica 16 bajo cero viento del sudoeste a 46 kilómetros por hora cielo parcialmente nublado En Tilcara, provincia de Jujuy, cielo cubierto 14 grados la temperatura En Cholila, Chubut, cielo cubierto 5 grados la temperatura Aquí en Buenos Aires, ahora sopla viento del sudeste a 24 kilómetros por hora El cielo está nublado, la temperatura 10 grados 8 décimos Informó Radio Nacional En todo el país Más información, radionacional.com.ar Radio Nacional, tu radio soy En toda la Argentina Nacional, tu radio Ennio Morricone, homenaje sinfónico, éxito total Nueva función, 24 de agosto, Teatro Ópera Ennio Morricone, homenaje sinfónico La música, las películas Orquesta sinfónica, Aeropuertos Argentina Sábado 24 de agosto, Teatro Ópera Entradas por Tiquetec Auspicia, Radio Nacional Nacional da la hora 6 de la tarde 35 minutos Seguí en tu radio Hola, soy Adrián Noriega Y creemos en la utopía De que podemos estar mejor Aquí en Nacional Nunca es tarde De 14 a 17 De lunes a viernes En tu radio 144 La línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia En sus diferentes formas 144 En todo el país Los 365 días del año ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes, 677 A metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo de la avenida Un cordial saludo a la actualidad Radio Nacional Somos admiradoras de la radio Los estamos escuchando con mucha alegría Cuando estoy en casa, Radio Nacional básico En toda la Argentina Esta radio tiene sabor a mí Radio Nacional Gracias por los momentos, gracias por todo Tu radio Hasta las 20 Flores negras Con Mariano del Mazo En Nacional Tu radio 6 y 36 de este martes Estamos aquí en Flores negras Hasta las 20 Como siempre Y bueno, pasándola muy bien con Hugo Alconada No vamos a distraerlo mucho más Nos estuvo contando muchas de las De los motivos, de las motivaciones De la escritura de este La cacería de hierro Libro muy recomendado Que está Pero se está vendiendo como pan Edición de Planeta ¿Te querés reír? ¿Qué? Algún día le voy a contar a mis nietos Que durante dos semanas Vendí más novelas que Gabriel García Márquez Pero bueno Después habrá que acelerarle al pibe Que Gabo está muerto ¿A quién le ganó ese colombiano? Viste, después Realismo pagaba Bueno, decís Pero bueno Al menos durante dos semanas Ya está Pero vos decías que de alguna manera La cacería de hierro Fue una consecuencia De la cantidad de material Que juntaste Para La ciudad de las ranas Sí Y bueno Ya tenés un poquito en la cabeza Lo que viene Sí Y de hecho En La ciudad de las ranas Yo ya puse un par de guiños Que llevan a esta novela Que son independientes Se leen distinto Pero hay un par de guiños Y en esta novela Puse también un par de guiños Para la ciudad de las ranas Sí, pero porque A ver, insisto Son novelas independientes Que se pueden leer Una sin la otra Pero Abarcan el mismo periodo histórico Porque me apasiona Es ese periodo De 1880 1905 Que si querés Es donde se establecieron Las bases Los cimientos De la Argentina Contemporánea Y por otro lado También abarca Una zona Que a mí me apasiona mucho Que es La Plata Porque es mi ciudad Pero no solamente por eso Sino porque es una ciudad Que nació de la nada Esta idea del positivismo Esta idea racionalista Muy loca Que intentaron en su momento Y que terminó llevando Un experimento social Entonces me atrae Por todo eso El periodo histórico Económico Social Todo ¿Puedo decir Lo que me contaste De tu papá? Sí De su colimba Ah, te gustó, eh No, pienso Le puede interesar A los oyentes Pensar al indio Solari Escondiendo una petaca De vodka En su ¿Cómo se llamaban Los gorros de El casco? No, el casco Era el casco Pero hay una palabra Muy linda Birrete 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 Gran palabra Yo hice la colimba Ah, sí Lamentablemente Vos sos cabezón como yo Debe ser difícil Encontrar el casco Para esa cabeza Sí, totalmente Y te lo dice un cabezón Cabezón Lo invito Recorte en esa parte Lo invito para difundir su libro Y me dice cabezón Así al pasar Está claro Soy Como yo dijo De mi promoción del colegio Yo era el más cabezón Del 86 Yo tengo una teoría Yo tengo teorías para todos Considero que a las personas Que no tienen defectos Físicos Lo llaman cabezón Por ejemplo Tinelli Vos fíjate Que tiene una cara armónica Tinelli tiene una cara armónica Vos decís ¿Cuándo tiene una cara armónica? Digo Hegemónicamente armónica ¿Qué le decís cabezón? Polémico 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 Alcorón Bueno Me echaron Mirá Alcorón Gracias por venir Me dejaron Ha pasado Ha pasado He rajado He rajado Alguno Pero no es este No, no es este No, quiero terminar la idea Tu papá Tu papá fue Compañero de Colimba El Indio Solari En el distrito militar La Plata Estamos hablando Creo que fueron Años 71 72 Si no me equivoco Sí Fueron compañeros Regimiento 7 De La Plata Tu papá había pedido Próroga Exacto Papá Próroga Se gradúa de abogado Y entonces como más grande Cuando entra Ya el indio estaba adentro Ya era un demonio De estas mañas Y como era una máquina De hacer macanas Le asignaron a papá El custodiarlo Básicamente Y lo hicieron responsable Con lo cual Las macanas Que se hacía Que se mandaba el indio El que terminaba el calabozo Era mi viejo Imaginete la relación que tuvieron Y andaba el indio Andaba con una peterita de vodka Escondida en el casco Adentro del casco Fue que en esos tiempos El indio Calculo que antes de La Colimba O después Estaba buscando Su identidad política Estamos hablando De La Plata A fines de los 60 Porque el indio Creo que es del 51 El indio es un año 49 Exacto Un año y medio Más chico que papá Y entonces el tipo va Por ejemplo Va a una reunión De lo que después Fue el partido humanista El siloísmo Una charla De los partidarios De silo Que era una suerte De una cosa De medio flu Que en su momento Se identificaba Con cierta izquierda De la manera estadounidense Y entonces el tipo Escuchaba Escuchaba Y estaba con un sobre todo Esto me lo contó Un platense Dice ¿Cuándo van a decir Dónde hay que poner la bomba? Ese era el indio De 17, 18 años No, no, no Un personaje Papá cuenta Que fue una noche Aburridos Ya estamos hablando Época picante ¿No? De los 70 Y el indio le dijo Esto es un embole Isidoro Esto es un embole ¿Isidoro se llama Tu papá? Esto es un embole A la quinta vez Le dijo Esto es un embole Agarró el fal Y empezó a tirar tiros Y papá dice Acá está re loco Vamos los dos presos Empezó papá También a tirar tiros Al aire Y cuando se despertó Imagínate Todo el distrito militar Que es muy grave Tirar tiros Imagínate Y vino el distrito militar Entero Le lo levantaron Y cuando dice Acá reprimimos A unos subversivos Los terminaron elogiando A la plaza Y papá decía La próxima vez que haces eso Te mato yo a vos Bueno, Hugo Es un embole Una locura Hugo, muchas gracias Por la visita Suerte con el libro Y avanti Con lo que es La literatura Que vos Hay que decir Hace una entrevista Muy linda Una entrevista En Infobae Tiene un título Muy lindo Que es Si la literatura No es el invento Más grande De la humanidad Le pega en el poste Eso es algo Un periodista Que está ya harto De periodismo Si Y al mismo tiempo Que este es un canal Le disfrute Bueno, gracias Hugo Un placer Gracias a ustedes Flores Negras Un lugar de encuentro En tu radio Mariano del Mazo En Nacional Un lugar de encuentro ¡Gracias!